¿Qué es la historia de amor? Me pareció tan interesante esa respuesta, ¿verdad? Y yo me imagino con la ternura, porque ella se ve que es una persona muy tierna, ¿verdad que sí? Imagino con la ternura que ella te habrá dicho eso. Ahí fue que acabó ella de concluir, ahí fue que tú acabaste de entender que definitivamente estabas enamorado. Finalmente comienza su noviazgo, ¿cuánto tiempo duró ese noviazgo? Cinco años. Cinco años. Como hay muchas cosas que hablar de en cinco años, vamos a limitarnos a recordar cuál fue la razón por la que ustedes determinaron que debían casarse. Bueno, muchas veces esas razones son como inexplicables, porque realmente yo me enamoré de ella. Pero yo me di cuenta en ese momento que no me había enamorado de una persona física que yo tenía en mi mente. Porque yo en mi mente tenía unas medidas, ¿eh? Tanto de espalda, tanto de busto, tanto de cintura, tanto de otras cosas, sino el modelo que Dios me presentó no tenía nada que ver con el que yo tenía en mi mente. Pero había algo de ella que a mí me atraía. En principio, la belleza física que yo noté en ella, que me gustaba, vamos a decir así. Pero después comencé a conocer a la persona, y para mí eso fue lo más importante. Conocer a esa persona tierna que usted dice, conocer a una muchacha que comenzaba a abrirse paso en la vida, con las influencias, con la historia que ella había tenido, que en ese momento yo no la conocía, de que no se había criado con su papá, y que eso le creaba una necesidad afectiva. Todo eso yo lo vine ya a conocer después, pero sin embargo eso me ayudó a que ella se acercara. O sea, la historia que ella tuvo me favoreció a mí, porque ella necesitaba entonces una persona como yo, que no tenía, digamos, intenciones físicas, ni tenía ese tipo de pensamiento como de tocarla o de aprovecharme o de nada de eso. Sino yo conocía a una persona y me enamoré de esa persona. De esos valores. Y realmente tú también entendiste que esta era la persona con la que tú querías compartir el resto de tu vida. Yo lo vi como, hasta ese momento no éramos religiosos, ni estábamos en la iglesia ni nada. Sin embargo, algo grande Dios me hizo, fue un regalo, porque yo que tenía esa carencia de un padre, porque un padre es tan importante, el padre es que le da como esa seguridad a la persona. Sin embargo, como yo no lo había tenido, Dios me lo mandó a él, que comenzó a hacerme bien. Y él me hacía tanto bien de corregirme, de decirme lo que él no veía bien. Si las muchachas me decían algo, yo les decía, oye lo que me dijeron las muchachas. Y él me decía, no, no le crea a las muchachas eso, porque yo vivía prácticamente sola. Porque vivía con mi mamá, que me junté con ella a los 14 años, pero ella era enfermera en el Darío Contreras y duraba hasta tres días, y yo solita ahí. Sin embargo, él de todo lo que conseguía me llevaba un poquito. Me llevaba cosas, me llevaba, y eso me fue ganando, viendo que aquella necesidad que yo tenía de alguien que me quisiera, que me cuidara, que me ayudara, Dios me lo había puesto en él. Y ese era un motivo más que suficiente. Para ir queriéndolo cada vez. Y para estar y compartir tu vida con él. Yo que al principio no quería eso, él se lo ganó. A través del bien que él me hacía a mí y que no era irrespetuoso. Por ejemplo, yo recuerdo que duramos cinco años parados en la puerta de mi casa. Porque mi mamá me decía, mira, si yo vengo y te encuentro, que entran a esa sala, o en donde me decía de todo. Pues nosotros ahí llovía, era el tiempo de la revolución, y ahí lo pasamos cerca de Radio Televisión Dominicana. Y la guerra ahí, tirando tiros, y a veces Ufredo condiéndose por ahí, nosotros en la puerta. Ufredo no respetaba ni los tiros para ir a visitar. Ni los tiros, ahí estábamos. Lo importante es que ustedes encontraron en unos al otro, pues, el complemento. La famosa frase hermosa, aquella de la ayuda adecuada, que Dios eligió, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Nosotros decimos la costilla. La única costilla que a mí me cabe aquí es la misma que Dios me sacó. Así es. Esa costilla era ella. Me encajó perfecto. Bueno, ustedes ya definitivamente deciden casarse, se casan, y comienzan a vivir ya otra etapa en su vida, que es el matrimonio. Las cosas cambian porque, por alguna razón, muchas cosas se transforman en el matrimonio de manera diferente, y quizás afectan hasta la ilusión con la que originalmente, pues, fuimos al matrimonio. Bueno, en el caso de ustedes, ¿cuál fue el primer problema que se presentó, si ustedes recuerdan, que puso en peligro la relación tan linda que había comenzado? Bueno, resulta que había que hacer un cambio de imagen. Ella me habló, me vio a mí como el papá, pero yo ahora era el marido. Entonces, cambiar esa imagen, sí, nos trajo problema al principio. Ok. Porque no es lo mismo el comportamiento del papá que el comportamiento del marido. Definitivamente, y ella no se casó con su papá, ella se casó con su marido. Entonces, ya el marido era un atrevido. Sí, sí. Entonces, cambiar esa relación nos tomó cierto tiempo, porque, sobre todo por ella, porque como fuimos tan exclusivos unos del otro, que entonces, y no hubo, digamos, y yo le digo la verdad, yo no sé por qué, yo nunca pretendí, por ejemplo, tener relaciones con ella ni nada de eso, nunca lo pretendí. O sea, antes del matrimonio. Antes del matrimonio. Yo mismo no lo entiendo. ¿Por qué no lo hice? Porque en el ambiente donde yo me moví, yo viví en Villa Consuelo, éramos pobres y por ahí era... Y fuera una costumbre. Sí, una costumbre, parte de la cultura prácticamente. Y yo no entiendo por qué no lo pretendí. Bueno, quizás eso es parte de lo que ella valoró en ti para elegirte como su esposo, ¿no? Ese valor. No, y además eso me ayudó, porque para nosotros, y eso es lo que nos enseña la iglesia, el noviazgo, es un aprendizaje a la fidelidad. O sea, si no somos fieles de novio, después del matrimonio, hemos aprendido a hacernos fieles. Y nosotros practicamos eso. Y cómo tú reaccionabas, porque lo que me interesa es saber qué tanto daño hizo y si este fue el principal obstáculo en ustedes al comienzo, o si tú recuerdas alguna otra cosa que tú entiendes que también los distanciaba, se creaba como un obstáculo entre ustedes. ¿Qué tú recuerdas de esto? Bueno, yo de obstáculo, son pocos los obstáculos, porque Wilfredo y yo siempre, desde, no sé, él nunca fue de la calle, ni, y acabándonos de casar, es como dice el profeta Jeremías, creo, que dice, antes de ser concebido en el vientre, yo te elegí. Yo siento que Dios nos llamó a hacer un matrimonio, porque no estábamos en la iglesia ni nada, y sin embargo tan pronto que una persona, que creo que fue el padrino de la boda, nos llevó a la iglesia, entonces comenzó una iniciación ahí. Pero él dice que al principio hubo problemas con que tú entendieras que él no era tu papá, sino... Con la afectividad que tenía. ¿Cómo tú te recuerdas de eso? Tú lo hablaste con ella, ¿verdad? ¿Se lo planteaste esa dificultad? En principio, vamos a decir que yo no lo supe manejar muy bien, porque lo entendía como un rechazo. ¿Y cómo tú reaccionabas a eso? Bueno, como yo le tenía tanto amor a ella, tenía paciencia, entonces yo decía, bueno, vamos a esperar un poco, pero la verdad que fue muy difícil, fue muy difícil para mí ese tránsito, como también lo fue para ella. Lo que pasa es que las mujeres lo ven desde otro punto de vista. Ella quería tener un hombre al lado y ya lo tenía. Entonces, bueno, ya estaba contento. Pero yo quería tener una mujer, pero como macho al fin, pues tenía mi agresividad en ese sentido, que por cierto, fui educado por la iglesia, porque los hombres no hemos sido educados para tratar a una mujer. Y yo tenía la educación que eso tenía normalmente. ¿Llegó eso a convertirse en algo violento o agresivo? No, no, eso no. Una cosa que ahora recuerdo que para mí era un problema y que tuve yo que combatir y que en definitiva la iglesia es que me ha dado una enseñanza diferente, que ha sido una madre maestra para mí, era la cuestión de la sexualidad. Porque yo decía, la sexualidad, yo lo veía como... ¿Pecaminoso? Sí, algo feo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios impuso eso? Había como ese problema. Entonces, ve que Dios, gracias a Dios, lo rompió y me hizo ver y la iglesia me ha enseñado la santidad. Bueno, eso era parte de lo que él dice que era la situación. Sí, exacto. Eso es lo que más pasó. Te casaste con una persona que venía a llenar una ausencia, una afectiva. Exacto. Pero no estaba muy clara, definida la relación que realmente estabas asumiendo. Era afectiva, pero no era efectiva. Mire, yo me acuerdo que el día que nos casamos, que nos fuimos a los de la hamaca, yo cuando entré ahí, dejarse ver uno desnudo, o él, ¡ay, Dios mío, cosa tan grande! Eso era algo como, por lo que yo había vivido, la historia que oía, me parecía algo, ¡ay, Dios mío, grandísimo! Y sin embargo, Dios fue rompiendo eso poco a poco y enseñándonos la belleza. Pero en ese momento, yo me imagino que Wilfredo tuvo que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿La tuviste realmente la paciencia o no? A veces me impacientaba, pero eso no me llevaba a querer romper la relación, ni a alejarme de ella. O tomar otra actitud más agresiva o algo por el estilo. Yo sencillamente lo sufría. Lo sufría. Lo sufría. Pero tú sí hablabas con ella para tratar de convencerla de que tenía que cambiar su actitud y explicarle de que no había nada malo en esto y que no había nada pecaminoso en esto, ni sucio, sino que era algo hermoso la relación de una pareja bajo la bendición de Dios, como se casaron ustedes, que se casaron por la iglesia. Es algo hermoso. Y el sexo dentro del matrimonio, bajo el proyecto de Dios, es un regalo de Dios. Es algo hermoso. Y Dios lo ha permitido para que nosotros podamos disfrutarlo. Así es. Dentro de ese proyecto de Dios. Exacto. El sexo solo se convierte en algo feo o pecaminoso cuando se hace al margen de Dios, al margen de este proyecto tan hermoso que es el matrimonio. Por eso es una pena ver, por ejemplo, las cosas que los jóvenes reciben en la sociedad. Que yo pienso que le pasaría lo mismo que a mí. Yo veía cosas malas de los hombres. Y decía, pero es que los hombres son malísimos. Y no. Bueno, es que tú te casaste con esa mentalidad. Por eso le digo. Eso hay que, es bueno que en las casas, uno con sus hijos, con la familia lo hable y ver que no todo es igual lo que presenta la televisión, lo que se ve por fuera, sino que lo que Dios hizo es una cosa perfecta y hermosa. Vamos a hacer una breve pausa para continuar porque queremos saber cómo concluyó esta parte, esta etapa de la vida de ustedes y cómo continuó después. Ustedes están aquí. Si están aquí, yo sé que de alguna manera tú superaste eso. Sí. Y él también pudo superar su actitud. Y ahora queremos saber cómo lo hicieron ustedes. ¿Qué parece? Regresamos seguidos, amigos, después de esta pausa. Gracias. 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 Gracias.